A la espera de cerrar las últimas incorporaciones, Sonsonate dio inicio a su pretemporada con la idea de salvar la categoría de la primera división. Sonsonate quiere dejar atrás un torneo para el olvido luego de cerrar en el penúltimo lugar de la tabla general. Para ello busca realizar una buena pretemporada que ha iniciado con varias ausencias y el regreso de Mario Elías Guevara al cuerpo técnico. Sabiendo que vamos a conformar quizás un plantel en un 50%, 50-50 se puede decir. Pero que los elementos que se van a incorporar son elementos probados, elementos que tienen mucha hambre de querer conseguir buenos objetivos. Entonces eso nos da cierta tranquilidad. Consideramos que con la inversión, con el apoyo que hemos tenido de la Junta Electiva, tenemos que estar más arriba, tenemos que ser visionarios y apuntarle a la parte de arriba. Estamos ya a dos semanas de poder iniciar el torneo. Es muy importante poder dar ritmo. Sabemos que venimos de una buena vacación y tenemos que tener una buena condición física para el inicio del torneo. Sabiendo que faltan todavía algunas piezas que van a venir la otra semana, pero esperamos que se pongan a tono. Pese a ser el equipo que más movimientos ha generado, el cuerpo técnico aseguró que aún falta reforzar la defensa y la delantera para encarar con garantías el próximo torneo clausura 2018. Bueno, estamos buscando un carrilero izquierdo, hay un par de muchachos a prueba, en el caso de Barahona, de Fitillo, y tenemos un elemento que viene del proceso de la reserva de Sonsonate. Y arriba necesitamos un centro delantero, un centro delantero más. Ahí tenemos el espacio, se está haciendo el espacio Erick Rivera, que ya es conocido por todos. Cristian Sánchez y Giovanni Zabaleta son algunos de los rostros nuevos que presentará Sonsonate en el próximo certamen. Ambos jugadores ya se incorporaron a un plantel que buscará algo más que la permanencia en este torneo. El recibimiento muy bueno, yo creo que la mayoría de gente de acá quería que me viniera y bueno, ya ahora estoy acá, ahora vestir los colores verdes. Y bueno, la sensación de uno siempre le queda de salir a tratar de ganarse un puesto y bueno, ahora a prepararnos más porque sabemos en la situación en la que estamos en la tabla. Entre los elementos que se encuentran a prueba en el equipo figuran el delantero Erick Rivera y el volante José Villavicencio. De los siete elementos que se encuentran observados por el cuerpo técnico, apenas tres se quedarán en el equipo de cara al clausura 2018. Con imágenes de David Zelada, informó para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada.